El proceso de arranque de BIOS antiguo o Legacy, el que fue desarrollado por IBM PC para x86, es relativamente poco complejo. La BIOS era solo un firmware que busca código ejecutable en el primer sector de la partición activa y ese código al ser ejecutado toma todo el control del hardware. Si tú querías instalar varios sistemas operativos en el mismo dispositivo, en distintas particiones o hacer operaciones de configuración más complejas en el propio arranque, se usaban estos gestores. El gestor es como un sistema operativo mínimo intermedio o una BIOS intermedia, como lo quieras llamar, pero instalada en el propio disco duro y este podría dar paso a cada sistema operativo a elección del usuario. Pero lo normal no era tener uno de estos gestores, lo normal era que la computadora prendida y arrancaba de una vez. Resulta que esto no tiene ningún tipo de seguridad. Cualquier programa malicioso reemplazaría el sector de arranque y tomaría el control de todo el sistema desde inmediatamente después que lo enciendes. Entonces BIOS no podía saber, no podía identificar si el sistema operativo que se está cargando es legítimo o está modificado por un editor desconocido. UEFI tiene su propio gestor de arranque y no funciona exactamente igual que con MBR. El no busca el primer código que encuentra en la partición para ejecutarlo. Lo que hace es que tiene la capacidad de leer directamente en el sistema de archivos, aquí en la partición UEFI, que generalmente está formateada en FAT32, unos archivos con extensión .efi. Básicamente cualquier archivo .efi ubicado aquí podría tener código ejecutable que tome el control de la computadora, como estos cargadores de Windows que se instalan con Windows. El archivo .efi también puede ser de un editor desconocido, a menos que actives el Secure Boot Arranque Seguro. Cuando activas Arranque Seguro, UEFI se encarga de comprobar con un sistema de firmas digitales que el proveedor de estos archivos sea realmente quien dice ser, y no un impostor. Digamos que del mismo modo en que el navegador identifica la legitimidad del propietario de un sitio web según su URL para evitar intermediarios falsos, del mismo modo en que Windows comprueba la autenticidad del editor de un archivo descargado de internet, del mismo modo en que funcionan todas las transacciones comerciales digitales en la actualidad, De este mismo modo, UEFI comprueba la legitimidad del sistema operativo. Siempre que esté el arranque seguro activado, se comprobará la firma digital de estos archivos con criptografía de llave pública, llave privada. Para que UEFI conozca que el editor del código ejecutable al cual va a pasar el control del arranque de la computadora sea legítimo, tiene que tener la llave pública cargada en su tabla interna de llaves públicas autorizadas. Esto lo puedes editar aquí, en algunas BIOS, no en todas. De forma predeterminada, él ya trae instaladas las credenciales de Microsoft porque es el sistema operativo para PC más usado del mundo. Pero si por ejemplo usas una distribución de Linux, ya digamos depende de cuál uses, porque con Ubuntu no tienes que hacer nada tampoco porque los certificados de Microsoft tienen incorporado las firmas de Ubuntu, pero eso porque se pusieron de acuerdo con Microsoft, pero eso es otra cosa. Microsoft le ofrece este servicio a las principales distribuciones, pero tampoco quiere decir que Microsoft sea una autoridad obligatoria. Es completamente legítimo que tú instales un sistema operativo no autorizado por Microsoft. Microsoft es solo un actor y cualquiera puede firmar los archivos que quiera. Si vas a montar una versión beta de Red Hat, por ejemplo, aquí están las llaves. Tendrás que descargarlas e instalarlas tú mismo. Eso sí, serías tú el que está confiando directamente en el autor y no responsabilidad de Microsoft, pero lo puedes hacer. Igual si eres un programador muy friki y te programaste tu propio sistema operativo y quieres que forme parte de UEFI con arranque seguro, tú firmas tu código y luego distribuyes tu propio certificado para ser instalado en la BIOS de los usuarios de tu sistema que confíen en ti. Y como todo en el mundo del software se puede lograr, es por eso que hay malware que sí ha logrado meterse en la UEFI y reemplazar los certificados para vulnerar el arranque y esto sí que está dando dolores de cabeza a los desarrolladores de anti-malware y a la comunidad en general. Así que lo mejor que podemos hacer, aparte de rezar, es prevenir. Activa el Secure Boot, pero también siempre, mantén siempre tu BIOS actualizada. No hay excusas, no me vengas con el cuento de que... Ay no, que mi PC trabaja bien, que yo no voy a actualizar nada porque no me da ninguna ventaja y corro mucho riesgo. No vale, no, 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 no. El verdadero riesgo es trabajar en 2023 con una BIOS vieja y desactualizada. Deja la pereza y actualiza. Chao.